Rechaza de cabeza ahora, a ver Terreche, ahí juega esa pelota, ahí va dominando, ¿cómo es eso? ¿puede ser? Gracias, va defensor de capacidades con Esquíe, en cara Esquíe pone el balón, se la lleva Esquíe, Esquíe mete en centro contra el área, aparece Rodo, lo tiene, sí, por arriba, ¡gol!